Jajajajaja Yo! How you feel it? Principal Principal Vibración Las propias plus Yeeey How you feel it? 1,2,3 Yo! Se que estas ahi como bailas asi Te quiero pedir date la vuelta Date la vuelta Se que estas ahi como bailas asi Te quiero pedir, date la vuelta Date la vuelta Que los hombres te quieren ver Date la vuelta que te quieren ver Haz lo tuyo que te quieren ver Mueve los latinos que te quieren Como un WOM una pelea desde el primer round Date la vuelta, baby turn around Turn around, turn around Como se llama la rueda? Ani Michu Chacac Jajaja Ani Michu L утra se llama? Ani Michu Chacac No quiero que cante Canta mi la novia Oye, oye, oye Peter, el sonido Peter, fui trabajando Me caería a salir Anda, ya le hecha reclamo La vuelta, baby, turn around Turn around, turn around Turn around, turn around Wait, 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 wait Sé que estás ahí como Bailas así, te quiero pedir Date la vuelta, date la vuelta Si no bailas tiene miedo 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 Si no bailas Si no bailas tiene miedo Si no bailas tiene miedo Si no bailas tiene miedo Si no bailas Vuelta, vuelta, vuelta Dame la vuelta Dame la vuelta Date la vuelta, date la vuelta ¿Puedes decir unas palabras? ¡Qué malo crece el DJ! ¡Dala huevos! ¡Ratina! Voy a llorar contigo